Me voy Tu amor fue un amor pasajero Ya no te quiero Ven y vayas ¡Ya! Tu amor nunca fue verdadero Ya no te quiero Ven y vayas A Tijuana a Tijuana me voy A Tijuana me voy Me voy, voy a amarte, no puedo, te soy sincero, mejor de mí. A Tijuana, a Tijuana me voy, a Tijuana, a Tijuana me voy, a Tijuana. A Tijuana me voy, 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 a